Aleluya, Aleluya, y a su nombre pueblo Caminaré por el pueblo Y por la oscuridad ¿Cuánto dicen a mí? Caminaré por las aguas Y no me vencerán Y no me vencerán Caminaré por las ruedas Y el valle del temor Caminaré por las ruedas Y no me vencerán Y no me vencerán Dios es fiel Él puede Es más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Vivirme Vivirme Estaré Pues solo Dios Que dentro está Dios es fiel Él puede Es más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Vivirme Estaré Pues solo Dios En el sol está Un grito de júbilo En el cielo Un grito de júbilo Gloré sus promesas Caminaré En tus promesas En tu victoria Andaré en tu victoria daré yo caminaré con sus fuerzas y no me vencerán y no me vencerán Dios es bien Él puede y es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre firme estaré pues sólo Dios en el lloro estar por Dios y por Dios soberano Dios en el lloro está infinito magnífico sobre todo Dios en el trono está glorioso victorioso soberano soberano en el todo está infinito magnífico soberano Dios en el todo está infinito bend Radio arte g all puede salir pero no 改 o triste Carlos para traer recogir la cruz de un Es más grande que el gigante que pueda enfrentar Por siempre libertaré Nuestro Dios en el trono está Glorioso, victorioso Soberano Dios en el trono está Espíritu, magnífico Soberano Dios en el trono está Glorioso, victorioso Soberano Dios en el trono está Espíritu, magnífico Soberano Dios en el trono está Glorioso, victorioso Soberano Dios en el trono está Infinito, magnífico Soberano Dios en el trono está Dios es fiel Dios es fiel Y Dios es fiel Grande que el gigante que pueda enfrentar Por siempre Ven, 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 ven Ven, 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 ven Pues solo Dios en el trono está Dios es fiel Él puede ¡Vamos, church! ¡Vamos, church! ¡Vamos, church! Palabra Devonboro ¡Vamos, church! ¡Vamos, church! ¡Echo! ¡Vamos, church! ¡Vamos, church! Dios es fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios es fiel, Dios es fiel Dios es fiel, Dios es fiel de que mi madre te pueda enfrentar, por siempre libertaré, pues todo Dios en el todo está.